Soy la que el paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarron. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco. Blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma, pareces de mi tropilla perdonar la comparancia. Amor, hoy me voy lejos de ti. Y en mi amargura sin fin, quiero cantarte al partir. ¿A dónde vas, a dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido por la espera. ¿A dónde iré no importa? No intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Escríbeme, escríbeme, con tinta de violetas en un papel de amor, color ausencial. Escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Quema esas cartas donde yo he grabado, sola y enferma mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa solamente Dios. ¿Quién podrá quererte como yo, te quiero amor? ¿Quién, pregunto quién, podrá quererte como yo? No quisiera quererte, pero te quiero. Este castigo tiene la vida mía. Por tenerte conmigo me desespero, pero si te acercaras me dejaría. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Yo no sé decir nada, solo te quiero cuñarte ahí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Amémonos, viviendo en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Las que vierten, quizá los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del edén perdido. Amar es amar, amar es llevar herido, con un daño celeste el corazón. Es tocar los dínteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento. Es en el alma llevar el firmamento, es morir a tus pies de adoración. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. Pa' que te haber visto si después de todo fuimos dos extraños mirando al pasado. Ni vos sos el mismo, ni yo soy la misma, los años, la vida, quién sabe lo qué. De una vez por todas mejor la franqueza, yo y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distintos, para qué fingir. Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira habernos buscado. Así buenamente nos queda el consuelo, de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos veinte años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre lindo como entonces, lo que pasó anoche fue un sueño no más. Compañeros del alma, mis hermanos, desde el rincón del mundo en que me encuentro. Les escribo esta carta a toda prisa, es urgente cambiar este loquero. Yo no sé de qué modo y sin embargo, confío en que sabremos entre todos. Ya está visto que nada se detiene, que es adelante el rumbo de los ojos y del corazón. Hago saber que soy de las que están del lado del vivir. Y les va a costar, lo juro por Gardel, hacernos recular. Yo cada vez sé menos de fronteras, no confío en los mapas que me alejan. De la piel del que sufre en cualquier parte, la furia de los dueños del planeta. Pensando en que vendrán tiempos mejores, o en que haremos que vengan si hace falta. Les reitero lo firme de mi abrazo, y lo incondicional de mi garganta y de mi corazón. Hago saber que soy de las que están del lado del vivir. Y les va a costar hacernos recular, lo juro por Gardel. Dicen que el viento va, dicen que vuelve, buscando al lado sur de la distancia. Dicen que pasa por el continente, nombrando al hombre de las madrugadas. Que sabe todo lo que no se dice, entre el árbol adoran las plazas. Pero que se reúne con la gente, y afina su guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacho al continente. Es vivo el pie del rosa de los vientos, es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va, no es el que vuelve. América del sol, raíz que duele cuando sufren olvido tus hermanos. El viento nos padece y compadece, como si nos hubiera abandonado. Pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado. América del sol, raíz que duele cuando sufren olvido mis hermanos. El viento nos padece y compadece, como si nos hubiera abandonado. Pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado. Y desde el hondo corazón del grito, libera el día nuevo en las vaguanas. El viento, capitán, no canta solo, un temporal de pueblo lo acompaña. El viento, capitán, no canta solo, un temporal de pueblo lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacho al continente. Escribo al pie del viento, porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte. . r . . Gracias por ver el video.